En el informe de resultados de la cuenta pública del año 2020 de la Auditoría Superior de la Federación, allí está establecido que detectó un deficiente control de los funcionarios de la CONADE en la ejecución y comprobación de bienes y servicios contratados, así como el resguardo de la documentación comprobatoria. Los resultados de la auditoría forense practicada mostraron que la dependencia no acreditó la prestación de servicios correspondientes a los contratos y convenios celebrados con diversos proveedores, debido a que no presentó los entregables que acrediten la ejecución de los servicios contratados. En fin, la CONADE está obligada por ley a hacer públicos los recursos que destina para fortalecer el deporte y el deporte de alto rendimiento en este país a través de los convenios con distintas federaciones deportivas. Para ello, debe de contar con los comprobantes requeridos. Para finalizar, contar con información clara y completa sobre el manejo y ejercicio de los recursos, no sólo en la esfera deportiva, es el reconocimiento de una relación corresponsable entre las autoridades que asignan fondos para ciertas actividades y los beneficiarios. bueno. ¿Qué es lo que ha 혹ido le impresionante? ¿Qué es lo que ha pasado cuando puede ayudarlo? No a decir lo que había habido quiero��ados conozco.